Buscando voy Y así acabar con el odio y la maldad Y al final con vivir en paz El mundo está lleno de maldad Sin conseguir buena voluntad Pensando estoy al paso que va ¿Cómo será el final que nos vendrá? Mejor me voy Oh, 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 salsa Buscando voy Solo un ideal para vivir Con la comprensión y la humanidad De la humanidad Y así acabar con el odio y la maldad Y al final con vivir en paz ¡Suscríbete al canal!